Ok, perfecto. Error 53. No se puede encontrar el título. Ok, listo. Eso ya es un error de por sí. Ahora, hay que dejar en claro que el único error acá es que el creador de este juego haya nacido. Vamos a ponerle 1920x1080 de resolución, porque yo tengo una buena máquina para este tipo de juegos infantiles de niños. Mira, un niño calato. Más parece pornografía infantil, pero bueno. Y vamos a ponerle aquí, mira. Calidad de gráficos, Beautiful. Exacto. Porque obviamente en estos juegos antiguos hay mucha diferencia entre Fantástico y Beautiful. Vamos a ponerle Beautiful para que se vea muy Beauty, 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 Beautiful. Vamos a jugar. Ok. Unity, la única empresa que hace de juegos de terror, ya sabemos. Me ha provocado una cerveza bien helada, huevón. Oye, no, 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 no. Epale, epale, chaval. Esto tiene muy buena pinta. Yo creo que el único error acá ha sido que ustedes me hayan recomendado jugar esto. El error son ustedes, huevón. El error son ustedes, obviamente. Es una maravilla. Me hace recordar bastante a Mario Bros. Bien, 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 bien. Parece Minecraft. Qué bonita música. Pero vamos a ponerle play porque si no me la reclama YouTube. Ah, mira, una granja. Somos un granjero y tenemos una espada. Somos Zelda Link. Somos Link. Oye, pero creo que el error acá es que ustedes se han confundido y me han recomendado. Les dije algo de terror, no de... No de... No de aventura para niños recién nacidos. Porque esto es aventura que se juega... Mira, se puede avanzar con flechitas, huevón. Qué pendejo. Ay, qué bonito, huevón. A ver, a ver, a ver. A ver, no, esto está interes... A ver, puedo correr, puedo correr. Puedo cor... ¿Hola? A ver, ¿lo puedo matar? No, no puedo matarlo. Mira, nadie muere. Qué bonito juego. No, el único error ha sido recomendarme esto. De verdad, voy a perder el tiempo jugando esto. Porque hasta que me asuste, nunca me voy a asustar. Hasta que me dé algo en el hígado por tomar tanto en la vida real. ¿Hola? ¿Qué pasó? Hola, soy Jack y esta es nuestra artillería del castillo hoy en la noche para robar el oro. Mira, una calabaza. Una calabaza, igual que mi ex, huevón. Una calabaza completa, no pensaba nunca. Por favor, tienes que matar a Jack, el destripador. Jack el destripador, listo. Ok, ya, pero... ¿Qué hago ahora? No puedo entrar al castillo. No me manden juegos de pensar, quiero empezar... ¿Qué hago ahora, huevón? Ok, ok. Voy a matar a la calabaza. Yo les he dicho, chicos, les aconsejo algo. Hablando de calabazas, nunca se enamoren de una mujer que no piensa, huevón. El hombre, error 53, desconocido. Ok, listo. ¿Qué hago acá, huevón? ¿Qué hago acá, la puta madre? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Quizá vengo por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo entrar acá? No, no puedo entrar acá. Bueno, estamos empezando a perder el tiempo de nuestras vidas todos juntos mirando una iglesia de cartón. Listo, de dibujo animado. A ver, quizá pueda ir por acá. Ah, mira, 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 mira. Interesante. Oye, pero esto es un juego muy... Esto es divertido. Ah, mira, los voy a matar. Los tengo que matar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi barra de vida? ¿Dónde está mi barra de vida? Me encanta porque es de día. Ay, mi sensibilidad está muy alta. Ay, mira cómo salto, huevón. Soy un canguro. Soy un peje sapo, una rana. Me encanta. ¿Te das cuenta que estos juegos son lindos? No es necesario que me recomiende este error, huevón. Este tipo de juegos son un amor. Mira, simple, sencillo y divertido. Como Twix. Mira. Y la relación que nunca funcionó en tu vida. Ah, ¿qué es eso? ¿Por qué me puse rojo? Pareció un ano dilatado. Parece la dilatación de una vagina. Ok, a ver. Ah, ok, screamers. Ok, sí. Pero es screamer sin ruido, así que no... No tiene sentido. A ver, de nuevo. Entonces continuamos. A ver, a ver. Seguimos matando a los cara de... Cara... De caraculean, bros. Ah, mira. Son bastantes. Acá hay que tener cuidado. Ok. Ok. ¿Y qué pasa si me atacan? No entiendo. Ok. Esto está buenísimo. Está... 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 Ok, ok, ok. Esto está buenísimo, huevón. Listo, pero para... Qué aventurero. Listo, ya. A ver. A ver, huevón. ¿Para dónde voy ahora? Copos de nieve. Mira, montañas de nieve ahí al fondo. Listo, ¿ahora qué tengo que hacer? Me encanta este juego. Me hace recordar a Donkey Kong 64. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por supuesto. Me hace recordar a Donkey Kong 64. Esto se está bujeando. Esto se está bujeando. No sé para dónde ir, huevón. Siento paredes invisibles que me atascan por todos lados. Me atascan por todos lados, huevón. Es como que me he atorado con un pedazo de carne en la vida real. ¿Para dónde coños tengo que ir? Ok. Vamos a saltar un poquito para ver por dónde ir. Porque no entiendo nada. La canción es buenísima, eh. Ojalá no sea una canción hecha por Rihanna. Por una empresa de Hollywood. Porque las empresas de Hollywood me reclaman mucho los videos, eh. Ok. ¿Vamos por acá entonces o qué? ¿Por acá? No, no puedo. Una pared invisible. Ok. Sigamos perdiendo el tiempo por otros lados. Vale. Voy a seguir el camino, ¿vale? Voy a seguir el camino de Robin Hood. Somos del viejo oeste. Somos. 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 Indiana Jones. Me encanta porque el personaje no se cansa de correr. Corre y corre y corre y no para de correr. Me encanta. No tiene estamina. Es invencible este hijo de puta. Con este hijo de puta acabo este juego rapidísimo, huevón. Con este hijo de su puta madre acabo este juego en menos de ocho minutos. Ah, aquí está Jack, el destripador. Listo. Me lo encontré. Entonces, acá el objetivo es matar a la calabaza de nuestra ex relación. Para no volver a encontrarnos con mujeres que no piensen. Y para las mujeres que estén viendo esto. No se metan con hombres calabazas tampoco. Yo sí tengo cabeza, cuidado. Ja, ja, ja. Esto va a ser divertido. Este hijo de puta tiene algo. No me gusta mucho. ¡Joder, tu puta madre! No, definitivamente el error no son ustedes. El error es del creador haber nacido. La calabaza se convirtió en una especie de monstruo sin piel. Un ser humano sin piel. Calato. Y no pude ver bien. Parecía un vómito. Parecía lo que yo vomito después de comerse al chipapa borracho. ¿Qué hago acá? ¿A dónde voy ahora, huevón? Ay, la concha de mi vieja, huevón. Se volvió todo oscuro. Unururururunu. Parece un otaku. Parece un otaku. U, 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 u. Agua, agua, agua. U, u, u. Rayita abajo, u. B doble. Rayita abajo, B doble. Scribers, un fantasma. Ok, igual no está para tanto esto, ¿eh? Solamente son escenas. Hijo de puta. Siento que va a reaccionar este Gasparín, hijo de puta. Ok, ¿por qué me quitaron la música? Si estaba bonita, huevón. La música estaba muy linda, sinceramente. Estaba muy bonita la música. Es una pena que desperdicien tipos de aventuras así. Y los conviertan en juegos de dominó, mira. Casino, casino. Casino royal. Ok, ok. ¿Qué es el problema? ¿Más que...? No, no. No tengo... Parece que no voy a morir porque no tengo vida. Más que un juego de terror, es un juego de screamers de fantasía. Así es. Así es. Esto es fantasía. Esto es fantasía. Se ha vuelto todo negro. Tenemos piezas de dominó y casino en el piso. Rosadas y moradas, púrpuras, contenedoras. Y claro, obviamente el error es que el juego se ha trabado, ¿no? Claro. El juego se ha trabado. Pantalla de canal televisivo sin señal. Más pantalla de canal televisivo sin señal. Las casas están desconfiguradas porque el código de atención ha sido desprogramado. Y los muñecos están simplemente... Pues... 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 Pues con error, ¿no? Porque no... Claro, todo es un error. Claro. Se entiende bastante el concepto y el título del juego. Así que por ese lado no hay por qué preocuparnos. ¡Ay! Gasparín de la nada salió. Mierda, la estatua de la libertad, huevón. Ok, esto sí es un error completo. Pero... El concepto del juego está brillante, ¿eh? Claro. Plasmar la aventura a un juego de fantasía mitológica es buenísimo, huevón. Nunca se me hubiese ocurrido. Esto se va a convertir en algo. Gran... Gran trabajo aventurero. Ahora puedes matarme a mí o a matar a Leo. No, no leí bien. No leí bien. ¿Qué hago ahora? Dale, reacciona. Por favor, mata a Jack y sus jefes. Están jodiendo todo el... Sí, pero llámate a Jack, huevón. Llámate a Jack, huevón. Que llámate a Jack, tarado. Muerte, 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 muerte. Pero... ¿Qué pasó con mi arma? ¿Qué pasa con mi...? Pero, huevón, se me ha desconfigurado mi arma. Se me ha desconfigurado mi arma. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! No tengo arma. Ah, no, sí tengo arma. Ok, listo. Fantasías de Scream... Mierda, otaku de mierda. ¡Sal de mi pantalla! ¡Ah! ¡Deja de ponerme carita! ¡Ah! ¡Ah! no estoy vayan a joder a subir ok se lo tomaron muy en serio esto error 53.exe dejó de funcionar detalles del problema app crash error 53 versión 4.5 vaya a joder a su vieja creador hijo de puta ojalá hayas muerto te hayan quemado vivo el error fuiste tú el error fue que tú naciste ese fue el error chancho putrefacto hijo de puta seguro eres un gordinflón de mierda que no puede dejar de comer pizza apoyarme con un dólar en patreon dale like a mi fanpage seguime en instagram y en twitter para comunicarnos todo el día ya sé usar sony vegas ya no soy un huevón